Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gerardo. Bienvenido y bienvenida a esta Masterclass en donde te voy a enseñar cómo ser curador de contenidos utilizando la herramienta Divo. Pero te preguntarás, ¿y qué significa ser curador de contenidos? Y a mí como docente, ¿para qué me sirve? Y finalmente, ¿cómo es que puedo sacarle provecho a esta herramienta? Pues esta y otras preguntas más que irán surgiendo, la responderé a través de esta Masterclass. Y lo más importante, te voy a enseñar ese paso a paso de cómo puedes utilizar la herramienta Divo para el desarrollo de tus clases. Pero antes de empezar, quiero que sepas que si eres parte de la comunidad, pues que compartas esta Masterclass con tus colegas. Y si no, déjame invitarte a que formes parte de nuestra comunidad educativa online llamada RecetasTip. Pues somos una empresa formalmente constituida que brindamos servicios de mentoría, formación y capacitación para ayudarte a ser un docente innovador utilizando las tecnologías, a través de nuestros diversos programas de pago y gratuitos que venimos impartiendo. Así también, cuando ingreses, revisa brevemente el video de presentación para que conozcas parte de mi historia y el propósito de vida de esta comunidad. Y que además puedas suscribirte al boletín para recibir las novedades y ofertas que enviamos vía correo electrónico cada semana. Así que no olvides darle clic a www.recetas-tip.com ¿Estás listo o lista para empezar ya con esta Masterclass? Ponme un sí si estás totalmente de acuerdo para poder ya dar inicio a esta Masterclass. ¿Ok? Muy bien. Recomendación. Anota todo lo que creas conveniente. Muy importante para el desarrollo y puesta en práctica de lo que te voy a enseñar. Elimina las distracciones, ya sea en celular o en otros dispositivos. Aplica lo aprendido cuando antes. Recuerda, mientras más practiques, esto te va a ayudar mucho a potenciar tus competencias. Y al final te pido, por favor, que me dejes un comentario respondiendo a la pregunta ¿Qué te llevas de esta Masterclass? En un minuto se produce gran cantidad de información. Actualmente, 4.1 millón de búsquedas a través de Google. 1.3 millones de personas que ingresan a Facebook. 4.7 millones de videos vistos en un minuto. Imagínate, esas cantidades son exorbitantes. Son grandísimas, tremendas. ¿Qué va a pasar con tanta información? En algún momento eso tiene que colapsar. Definitivamente, hay muchos libros, mucha literatura que te hablan sobre el fin del Internet. Pero nosotros como docentes, ¿de qué me sirve conocer esa información? ¿De qué me sirve saber que esto va a pasar? Mira, hoy en día vivimos en un espacio de infoxicación. Ese es el término técnico. Infoxicación. Una sobreabundancia de información. Un exceso de información. Y nosotros como docentes estamos llamados a hacer algo. Lo más importante aquí es que desarrollemos habilidades que nos permitan ser críticos en la información. Que nos permitan seleccionar, buscar, organizar y compartir la información de una manera adecuada. ¿Y con quién? Con nuestros estudiantes. Si nosotros no ayudamos a que esta infoxicación se reduzca, pues entonces estamos tal vez aportando a que esto crezca. ¿O qué es lo que estamos haciendo? Tenemos el momento hoy de tratar de hacer algo. Y por eso que surge la importancia aquí de ser un curador de contenidos. Y vas a saber y entender cuál es ese concepto y cómo ese concepto te ayuda realmente a ti como docente a poder potenciar tus competencias y ayudar también a tus estudiantes a que desarrollen otro tipo de habilidades. Pero eso no fue una idea mía, que se me ocurrió de la noche a la mañana. Esto ya venía previsto en un informe académico que se difunde en distintos países. En donde se juntan una serie de profesionales con el propósito de compartir cuáles son las tendencias emergentes en el ámbito educativo. Este informe se llama el informe Horizon. Y en el 2017 al 2021 hizo una proyección de qué iba a pasar con la información y qué roles el docente tendría que reaccionar y empezar a actuar. Ese informe nace aproximadamente en el 2002. Está dirigido por New Media Consortium. Es un informe muy interesante y te invito a que cada año que salga, pues lo leas porque vas a tener información de lo último último. Y aquí me llamó mucho la atención en este informe. Por ejemplo, te habla sobre el aprendizaje mixto, el aprendizaje colaborativo. Te habla también sobre los desafíos, los solucionables que tienen que ver con la alfabetización digital. Y eso ya te das cuenta que se ha manejado mucho ese término. La integración entre el aprendizaje formal e informal. Eso ya todos los estudiantes están de alguna forma, pues, habituados a que ellos combinen lo que tú les enseñas versus lo que encuentran en Internet. Pero nosotros como docentes, ¿qué estamos haciendo para darle la información precisa y adecuada para ellos? ¿Ok? Además, también se habla de, pues, empezar a trabajar con el replanteamiento en el rol como docentes. Y eso es donde quiero incidir un poquito para que te des cuenta el por qué es que se necesita ser curador de contenidos. Te habla del mobile learning como una modalidad de enseñanza, ¿sí? Y ahí te hace una proyección, inclusive, hasta el 2021 de qué va a pasar con la inteligencia artificial y todo. Te invito a que ingreses y busques el informe Horizon solamente desde el 2017 para que te des cuenta. Y hay una de este último año en la que vas a poder también analizarlo. Pero lee brevemente este artículo y te vas a dar cuenta lo importante que es para ti que eres docente y que quieres ayudar a tus estudiantes. Y el replanteamiento, el desafío 3 que te mencionaba, es justamente que tú como docente ya no eres la única fuente de información. Así como lo escuchas, ya no eres la única fuente de información. Cada vez que tú dices algo, los estudiantes, si tienen conexión a internet, están validando esa información a través de Google. Y si los estudiantes saben encontrar información o saben seleccionar la información que es adecuada, pues podrán decirte, profesor, lo que se está mencionando ya está desactualizado. Sin embargo, que tanto como docentes estamos ayudando a que esos estudiantes sepan seleccionar las fuentes adecuadas. Entonces aquí se habla mucho del ser curador de contenidos. De aquella persona que sabe buscar, seleccionar, filtrar la información, organizarla y compartirla. Se habla también de ser facilitadores de experiencias de aprendizaje. Y aquí mucho interviene las metodologías activas. Ya no estamos pensando solamente en un proceso de entregar información nada más, sino estamos hablando de un proceso de facilitar a que el estudiante viva su experiencia de aprendizaje. También necesitamos fomentar los hábitos en la investigación. Es muy importante esto. Y para eso necesitas darles insumos, darles cosas para que ellos puedan empezar a trabajar. La educación basada en competencias, que es lo que ya vienes trabajando. Así que es un documento muy interesante que te ayuda a reflexionar y a darte cuenta del nuevo rol que tienes que cumplir como docente. Y ya aquí viene, ¿qué significa ser curador de contenidos? En breves palabras. Aquella persona que sabe buscar, filtrar, organizar y difundir la información. Aquella persona que le da valor a la información que esté en la web, que la sabe seleccionar y que la sabe contextualizar a su situación, a su institución, a las necesidades que requiere para que pueda sacarle el mejor provecho. Entonces, tú cumplirías dos roles acá. O crear tu propio contenido o seleccionar contenido o curar contenido para poderlo distribuir en tu clase. Entonces, ¿qué te permite ser curador de contenidos? Pues ser una persona crítica entre la información que encuentras en la web, de alguna forma es tu rol, para compartirla con tus estudiantes. Ayudar a descubrir intereses de los estudiantes a través de las conversaciones que tú tienes con ellos, a través de los diálogos, de los trabajos en equipo, para poderles entregar información de mucho valor para ellos. Favorece el pensamiento crítico, definitivamente. Desarrollas más habilidades del pensamiento en tus estudiantes. Ya no se han acostumbrado simplemente a responder o a googlear, sino que empiezan a ser críticos con la información que encuentran en la web. Entonces, aquí Wikipedia, Rincón del Vago, Monografía.com, ya no se vuelven fuentes de consulta única, sino se vuelven fuentes referenciales que pueden darte una idea. Pero lo más importante aquí es utilizar otras fuentes que te ayudan a tener un buen fundamento de la información o de los conceptos o de lo que tú quieras trabajar con tus estudiantes. Ayuda a crear entornos de aprendizaje libres de infuficación. Ya no vas a tener estudiantes que dicen, profesora, yo encontré que el concepto que usted está mencionando no es correcto. Y la profesora se va a mirar y va a decir, pero ¿por qué? A ver, muéstrame la fuente. No, lo encontré en una revista que no sé ni quién es el autor, ni cuál es la trayectoria de esa revista, o de ese blog, o de esa página. ¿Ok? Aquí necesitas desarrollar otras habilidades con tus estudiantes. Y lo más importante aquí, mira, escúchalo bien, fortalece la autonomía del estudiante. Esa es una de las habilidades que todo profesional necesita manejar. Y todo estudiante necesita desarrollar tu autonomía en el aprendizaje. Ya no vas a tener estudiantes dependientes. ¿Sí? Necesitas tú fortalecer eso, porque eso te va a ayudar mucho en tu labor. Y como clave número uno, te pido que empieces a utilizar fuentes confiables. A través de Google Académico, Google Libros, a través de revistas abiertas, de pago, lo que fuera, pero necesitas trabajar con ese tipo de fuentes. Y aquí te voy a regalar un libro que publiqué hace un año, en la que compartíamos la experiencia de cómo iniciarse en la investigación documental. Y aquí hay un capítulo donde te explico el paso a paso de cómo tú puedes desarrollar tus competencias en búsqueda y gestión de la información. Así que, ahí está el enlace, te lo voy a dejar debajo del video, para que puedas acceder. Está completamente gratis, puedes acceder en línea. Somos varias personas que hemos grabado este libro y te voy a ayudar muchísimo, tanto para ti como para tus estudiantes. Te invito a que ingreses y lo descargues. Clave número dos, utiliza canales educativos y videos seleccionados por ti, o por tus estudiantes, o por el criterio que tú hayas establecido para seleccionar ese tipo de contenidos. Por ejemplo, las charlas TED, las charlas que da el BBVA, que son espacios muy interesantes y de mucho valor, donde traigan personajes importantes y que te puede dar muchísimo para que tus estudiantes puedan analizar esta información. Más recursos digitales. Tenemos EducaPlay, con un catálogo inmenso de recursos, de materiales que otras personas los comparten y que tú fácilmente puedes utilizar. Tienes a Khan Academy también. Wow, la biblioteca o el espacio, la plataforma donde tú puedes acceder a 1.600 de contenidos y cursos que están gratis. Hay otros espacios también de pago, pero puedes acceder ahí. Entonces, empieza a explorar esos recursos. Esos te van a ayudar mucho en tu labor como docente. Te invito también, si eres docente de educación superior, a que visites estas páginas, OpenCourseWare. Es una iniciativa que permite a que las universidades puedan compartir sus materiales de sus cursos, sus sílabos, sus documentos, toda la organización del curso. A eso se le llama OpenCourseWare o CW. Así que te invito a que ingreses a esta página debajo del video para que entiendas cómo funciona este OpenCourseWare. Y así de sencillo, un profesor en una universidad en España, por ejemplo, como es el ejemplo en español, comparte su asignatura, vamos a suponer, de termodinámica. ¿Ok? Él ha diseñado esa asignatura, tiene un sílabo, materiales, actividades y todo, y todo eso lo cuelga en su página web de OpenCourseWare para que cualquier persona en el mundo pueda utilizar esta información como referencia para que se pueda hacer una réplica o para que se pueda utilizar como fuente de consulta. Así que tienes ahí ya una gama de información que puedes utilizar, pero se aplica en el nivel superior. Y por último, como clave número cuatro, utiliza herramientas para gestionar tus contenidos. Y aquí te voy a explicar luego cómo trabajar con la herramienta Digo. Es una herramienta que te permite coleccionar a través de marcadores sociales o páginas favoritas, todo lo que tú vas encontrando para que luego lo compartas con tus estudiantes. Tienes también las aplicaciones como Feedly, Scoop It, a través de suscripciones a los blogs, donde tú puedes acceder de una manera rápida a lo último último que se van publicando en estos espacios informativos. Así que tienes una gama de información y de herramientas que puedes utilizar para gestionar los contenidos que vas a ir consultando a través de la web. Y aquí viene otra noticia más. Hace un tiempo publiqué un libro que se llama 15 habilidades y herramientas web para ser un docente innovador. Este libro tiene una acogida súper grande y hay más de 200 personas que lo han adquirido. Y ese libro lo estoy dejando en oferta a 6.99, una oferta súper, súper, una mega oferta que tú puedes adquirirlo a través de la siguiente dirección recetastik.com slash ebook15h. Te voy a dejar también debajo del video el enlace para que puedas ingresar. Es un libro que puedes adquirirlo con tarjeta, con Paypal, con transferencia bancaria, en el caso de Perú, y entonces tienes la opción para poder adquirirlo. Vas a encontrar aquí un catálogo de herramientas, casos, situaciones que te van a ayudar muchísimo a reflexionar. Van a ser 15 habilidades que necesitas potenciar en ti para que puedas ser un docente innovador. Así que te invito a que ingreses y accedas si requieras ese libro ya. Y bueno, ya para empezar con la parte práctica, en el ejemplo te voy a mostrar el paso a paso de cómo es que se puede utilizar la herramienta Digo y aquí te voy a indicar cómo es que construí este grupo colaborativo. Aquí tenemos una colección de páginas por diversos niveles, inicial, primaria, secundaria, para que tú puedas consultar materiales o recursos que te pueden ayudar en el desarrollo de tus clases. Así que vamos ya con la parte práctica y aquí vamos a resolver un caso porque no quisiera que eso se convierta solamente en una herramienta técnica. Vamos a resolver un caso. Es que un docente ha realizado curaduría de recursos web y quiere compartir con tus estudiantes todos estos recursos pero en un solo enlace. ¿Cómo lo harías con la herramienta Digo? ¿Ok? Vamos a resolver este caso y además quiere tener su biblioteca personal de todos los recursos que me he encontrado en la web. Mira, este caso puede ser similar a lo que tú necesitas. Dentro de Digo vamos a trabajar con los marcadores sociales, con la herramienta TAC y la privacidad. Así que a continuación te voy a explicar ese paso a paso para que sepas cómo trabajar con la herramienta Digo específicamente para resolver este caso. Y tal como lo habíamos mencionado necesitas tener en cuenta que para hacer curaduría de recursos web o curaduría también de herramientas web debes desarrollar habilidades para hacer una buena búsqueda de información. Lo primero que tienes que tener en cuenta tal como se había presentado anteriormente es hacer búsquedas a través de Google si lo deseas pero utilizando la opción de búsquedas avanzadas. Entonces aquí tú tienes la opción de búsquedas avanzadas para poder filtrar la información. Utilizas la segunda casilla por ejemplo educación virtual puedes filtrar también acá por idioma puedes filtrar por regiones en este caso es un país vamos a poner Perú es muy importante que utilices estas búsquedas avanzadas te van a ayudar a utilizar muchísimo el tiempo de qué momento de este último mes del último año en qué tipo de formatos inclusive de documento quisieras cualquier formato en particular y luego búsqueda avanzada cuando hagas esto pues definitivamente que los resultados van a ser mucho menores si estás todavía en 116.000 y si ves que sean menos pues optimiza tu búsqueda a través de esta opción preferencias búsqueda avanzada y aquí empiezas a elegir tal vez otra configuración más de repente quisieras documentos pues PDF y miren los resultados ahora son muchísimos menos 554 es mucho más efectivo te recomiendo entonces aquí que para hacer curaduría de recursos web utilices adecuadamente las búsquedas avanzadas si quieres trabajar con repositorios o con bancos de recursos digitales utiliza el término banco de recursos educativos entre comillas pon esto entre comillas y luego el tema vamos a poner matemática y siempre utilizando bancos de recursos educativos y aquí vas a encontrar una serie de información que te va a ayudar a poder encontrar de manera rápida la información te vas a mira te salen dos resultados es mucho más efectivo ¿verdad? si no encuentras con ese término pues quitarle las comillas y listo y anda por bando a ver cómo van saliendo esos resultados mira acá tienes resultados que pueden interesarte y empiezas ya a hacer tu selección de información recuerda curaduría de contenidos web significa saber buscar saber filtrar saber organizarla y saber compartirla aquí te estoy mostrando que necesitas desarrollar habilidades para saber buscar y encontrar información adecuada vamos a suponer que te gustaría compartir esta página porque consideras que es importante juegos de rayuela supongamos que esta página me interesa compartirla a ver vamos a ver acá me interesa compartir esta página vamos a dejarla ahí me interesa tal vez otro un video vamos a ver voy a videos bueno me salió un mensaje me interesa tal vez este otro video ok y me puede interesar tal vez vamos a suponer un artículo me voy a google académico y aquí empiezo a buscar un artículo suponer temática educativa perdón educativa ok supongamos que me interesa compartir este pdf también entonces tengo tres recursos que he encontrado y que quisiera compartirlo con mis estudiantes ¿cómo hago para hacerlo Gerardo? ¿qué debo hacer? si quiero trabajar con la herramienta digo vamos con el paso a paso entonces ya hemos visto las habilidades para saber encontrar información adecuada y para poder este hacer optimizar tus búsquedas a través de la opción de búsquedas avanzadas y así como esta estrategia puede haber muchísimas más ya te las había mostrado hace un momento puedes ir directamente inclusive a los recursos o los repositorios como tal y aquí te voy a pedir que ingreses a la herramienta de digo.com ok y en digo.com voy a yo ya tengo una cuenta registrada voy a cerrarla entonces ¿qué es lo que tienes que hacer como paso 1? es crearte una cuenta a través de esta opción sign in te recomiendo que te registres con esta cuenta con google ¿sí? yo ya tengo una cuenta registrada pero en mi caso no lo voy a hacer con google porque yo ya tengo otra cuenta de hace muchos años que la creé en 2008 aproximadamente entonces pero así te recomiendo que utilices esta opción yo voy a ingresar una vez que te registras ahora tienes esas opciones mi biblioteca mis grupos y herramientas entonces Gerardo ¿y cómo hago para guardar las páginas que me has dicho que me puede o quiero compartirla con mis estudiantes? sencillo tienes que hacer lo siguiente paso 2 te vas a tools instalas un complemento en google chrome escucha allí google chrome que no que trabajo como auxila con safari ¿sí? funciona con esta opción pero son muy particulares yo te recomiendo que mejor con google chrome para que tengas todo el control total de digo instalas el complemento clica allí dices agregar a chrome añadir extensión añadir extensión una vez que se instaló el complemento de digo en tu navegador de google chrome deberás verificar que ya esté correctamente instalado a través del botón eliminar de chrome ¿verdad? cuando sale este botón eso indica que ya el complemento es instalado en el navegador y para eso me voy a ir a este ícono me sale este ícono porque yo tengo varios complementos instalados pero si no te debería de figurar el complemento directamente aquí sale el complemento y listo ¿qué vamos a hacer ahora? Gerardo muy bien ya instalé digo ahora ya tengo mis páginas que voy a compartir con mis estudiantes ¿cómo hago para que mis estudiantes reciban estas páginas? ¿cómo hago para que mis estudiantes reciban estos enlaces? si ya instalé digo muy bien el siguiente paso es que por ejemplo te ubicas en la página donde quieres compartir y luego te vas al icono de Digo se abre esta ventana das clic en say bookmark guardar marcador aquí nos dice de que necesitas actualizar pues actualizo a veces eso sale cuando yo ya tengo una página visible y recién acabo de instalar Digo también actualizo por si acaso esto y actualizo esta otra página que quiero guardar en el caso te salga ese mensaje y si no pues simplemente revisamos Digo say bookmark y luego hay que verificar que este título realmente sea significativo ¿sí? hay que colocarlo en título adecuado vamos a suponer que quede ahí si quieres puedes colocar una breve descripción esta es una sesión una sesión de aprendizaje pues le puedo colocar acá sesión de aprendizaje vamos rayuela ok y lo más importante aquí colocar tus palabras claves las palabras claves te van a permitir luego compartirlas utilizando la que te consideres o la que consideres que de repente puede este utilizarse para tus estudiantes ¿no? vamos a suponer voy a utilizar acá la palabra clave sesiones de aprendizaje luego otra palabra clave supongamos que esto yo lo voy a utilizar con sexto grado sexto primaria lo coloco acá y voy a utilizarlo para la asignatura de ciencias ok perfecto entonces coloco entre comillas cuando son cuando es una frase indico el el grado o el nivel e indico la asignatura puede ser cualquier otro criterio que tú elijas creo que se pretende aquí que los siguientes las siguientes páginas que vas a compartir pues tal vez utilices esos términos para que puedan asociarse a ese tag ok la otra configuración es quitar el check recuerda primera configuración título significativo si quieres una descripción luego colocas tus palabras claves que sean significativas que también estén relacionadas con el público al quien vas a compartir esos enlaces el grado este el área o el tema o la asignatura como tal si lo prefieres y luego quitas ese check de privado para que sea público y tus estudiantes puedan acceder luego le dices guardar ok repetimos el paso entonces te das cuenta acá que ahora sale con un con una con un marcador de color rojo ok una pestaña de color rojo entonces te vas a esta página quisiera guardar también esta página y compartirla con los estudiantes me voy a de nuevo este botón de acá digo 6 bookmark muy bien curso didáctica perfecto voy a colocar acá que también es una sesión de aprendizaje me va a servir vamos a poner para sexto de primaria ya no para ciencia sino para matemática ok y listo y luego quitas el check mira esos tres pasos acá título palabras claves y quitas el check y luego guardar supongamos que ahora quieres trabajar con ese artículo ok se puede guardar documentos enlaces a páginas videos lo que tú consideres oportuno compartir ok si quieres también puedes hacer capturas del pdf o guardar el pdf completo también o puedes hacer anotaciones inclusive pues vamos a elegir acá esta opción digo say bookmark y acá le pones que ese es un artículo artículo listo mis palabras claves este artículo no es una sesión de aprendizaje es un artículo artículo científico tal vez uy si por casualidad cometí este error pues regreso de nuevo me voy aquí mira ya sale con una pestañita de color rojo editar aquí le coloco acá artículo científico acá está listo lo pongo entre comillas porque es una una frase compuesta y luego aquí vamos a suponer que esto va a ser para matemática ok muy bien luego quito el check y de nuevo guardar listo y ahora Gerardo y donde se guardó esta información se ha guardado en tu biblioteca personal de digo regresas a digo.com te vas a my library y aquí vas a poder ver todos los enlaces que has ido guardando ok listo todos esos enlaces recordemos un poco el caso el caso se trata de un profesor que quiere compartir sus materiales con sus estudiantes entonces yo ya compartí encontré los materiales que quiero compartir los guardé en mi biblioteca de digo y ahora quiero compartirlo con mis estudiantes ¿cuál es el último paso para compartir? pues simple hay que elegir la palabra clave o el tag que quiero utilizar para compartir vamos a suponer quiero compartir los documentos que son para sexto de primaria yo doy un clic en el tag sexto de primaria y automáticamente se abren ya los dos enlaces que había guardado ¿qué es lo que hago? simplemente copio esta dirección de la parte superior lo copio y lo envío a mis estudiantes a través de los diversos dispositivos o diversas plataformas ya sea whatsapp ya sea algún aula virtual algún documento por la por cualquier tipo y con esto yo ya puedo compartirlo por cualquier dispositivo cualquier plataforma que considere ya sea whatsapp o lo virtual o lo que fuera ¿ok? es así de sencillo ¿sí? recuerda que si quieres configurar de repente te fijas que acá el nombre sale como recetas TIC yo quisiera cambiar ese nombre pues aquí tienes a través de la opción settings todo es intuitivo hay que simplemente estar revisando leyendo y verificando para que no tengan ningún inconveniente yo tengo esta cuenta registrada del 2008 entonces aquí en username puedes cambiarte el nombre del usuario que quieres utilizar para que de alguna manera pues este sea también más significativo cuando compartas tus enlaces ¿ok? y también te había compartido el ejemplo de un grupo que había creado entonces te vas a mygrupos yo ya he creado un grupo ¿ok? te vas a en mi caso el grupo se llama curadoría de herramientas web y entonces aquí están todas las personas que me han ayudado a compartir todos estos recursos que ves aquí en esta página ¿ok? entonces está organizado por niveles primaria inicial primaria secundaria universidad entonces aquí le das un clic y automáticamente empiezan a salir las páginas que cada uno de los profesores han compartido ¿qué limitaciones hay ahora con los grupos en Digo? que ahora te permite solamente hasta tres personas antes sí te permitía hasta 20 personas incluso acá me parece que hemos puesto 24 personas ahora ya no te permite así que es lo que tener en cuenta a la hora de que crees tus grupos muy bien eso sería todo y con esto ya tienes una herramienta para que puedas utilizarla como una biblioteca personal como un espacio para que vayas guardando tus recursos educativos y puedas compartirlo con tus estudiantes muy bien hemos llegado al final de esta masterclass lo único que te pido es que por favor me dejes tu comentario respondiendo a la pregunta ¿qué fue lo que aprendiste? ¿o qué te llevas de esta masterclass? sería grandioso ver tu comentario aquí debajo y una vez más también te invito a que puedas compartir esta masterclass con tus colegas y con otras personas que crees que esto le puede ayudar muchísimo así que nos vemos en una siguiente píldora TIC ¡Gracias!